¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán. Bienvenidos a Pokémon Verde Hoja Random Lock. Vamos a seguir con la aventura, chicos. Vamos a ir a capturar Pokémon, como os comenté en el vídeo anterior. Así que ya me habéis dado los primeros motes. Vamos a ir a capturar algunos. Y a ver si somos capaces. No más que nada, que sabéis que es difícil. Ruta 22. Venga, tenemos por aquí a Dinia, que estará full de vida, imagino. Sí, está ahí con su nivel 6. Esperemos que no nos cueste demasiado capturar a los Pokémon. A ver, el primer... Bueno, todavía no salto la pelea. A ver quién es el primer Pokémon. El primer Pokémon de la ruta 22 es un... ¡Un Vaporeon! ¡Ojito! ¡Ojito, ojito! ¡Un Vaporeon! Me gusta mucho, mucho, mucho. Ya lo sabéis que me encantan las evoluciones de Eevee. Bueno, lucha. Vamos a hacerle... Solo puedo hacerle garra brutal. O sea, es que estamos un poco fuckers. No le mates. Bueno, vida en amarilla. Lucha, danza, lluvia. Perfecto. Perfectísimo. Me encanta Vaporeon, lo sabéis. Lo tuvimos en la edición anterior, en la última serie. Nos ha salido aquí. Es el único Pokémon que voy a poder capturar en esta ruta, así que... Tenemos que atraparle sí o sí. Sí o sí. Mochila. Vamos a hacerlo con calma. Tenemos suficientes Pokémon. Tenemos 19. Con lo cual esperemos que haya suerte. Pegamos la Pokémon. Perfectísimo, chicos. Muy bien. Ya está Vaporeon atrapado. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Los datos de Vaporeon se registraron en la Pokédex. Vive cerca el agua. La larga con la que tiene termina una letra muy parecida a la de una sirena. ¿Quieres ponerle un mote a Vaporeon? Sí. Vamos a ver qué mote le ponemos, ¿eh? Como habéis dado muchos. Me he dado varios, así que vamos a elegir uno al azar. Se va a llamar... Derpy. Vamos, vamos, vamos. Está la R. Vamos a por la P. Siempre me lío con las letras, ¿no? Está en donde siempre, o sea... No es nada nuevo. Derpy, ahí está. Perfecto. Fin. Muy bien. Nuevo Pokémon. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! Vamos a echarle un vistazo a Derpy. A ver, Pokémon, Derpy, datos... Tiene mucho ataque especial. Ya sabéis cómo es Vaporeon. Absorbe agua con su habilidad de absorción agua. Y luego tiene agilidad, danza, lluvia y rayo burbuja. Nada mal. Nada mal ese rayo burbuja contra algunos Pokémon. Nos va a venir de lujo, ¿eh? De lujo, de lujo. Vamos a curar a Derpy y vamos a ir hacia arriba. Que hoy puede ser un día de muchas capturas. De muchísimas capturas. La botana es para subir los salarios niveles, ¿sabéis? Que va a ser un poco complicado. Un pelín, un pelín complicado. Tiene un poco de paciencia. Vamos a ir con paciencia, ¿eh? Como dice aquí la enfermera Joy. Vamos a ir con mucha calma en esta serie. Ya sabéis que tenemos vidas. No podemos tener los Pokémon que queramos. O sea, que es muy importante ir con calma y con cabeza. Con mucha, mucha cabeza. Seguimos en el centro Pokémon. Vamos a visitar el centro Pokémon a muerte. Porque como no puedo curarme con objetos comprados en tienda. Solo con los que nos den. Entonces va a ser complicado. Hay que abusar, ¿eh? De centro Pokémon a muerte. Bueno, Ruta 2. Vamos hacia las hierbas. Y a ver qué Pokémon nos encontramos en el día de estas hierbas. Vamos. El primer Pokémon de la Ruta 2 es un... Spin Attack. Pokémon distinto, ¿eh? No, seguramente nadie lo esperaba. Spin Attack. Puede ser muy importante. Voy a aprender buenos ataques de veneno. O de tipo bicho. Y ojo. Nunca hay que hacer de menos. Vamos con Garra Brutal. A ver si no le matamos. Que eso es el problema. Le ha matado. No. Muy mal. Qué mal. Qué putada. Tenía que haber entrado con Derpy. Bueno. Qué fail. Qué mega ultra fail, ¿eh? Bastante fail. Vamos a poner a Derpy. Por aquí. Cambio. Vale, vamos a ponerle el primero. Qué mal lo he hecho. Lo he hecho muy mal. Tengo que haber puesto a Derpy, pero claro. No sé si te va a ser un Pokémon muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor te lo mata. Yo qué sé. Piensa así al Bosque Verde. Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Puede que Ratatata sea pequeño, pero su morisco es muy potente. ¿Tienes alguno? Mazo. No, no tengo ninguno. Más o menos a la línea. Venga, es que es lo que os digo. O sea, estaba hablando y he dicho, coño. Es que si me sale un Pokémon muy fuerte, Vaporeon, por ejemplo, Derpy es un Pokémon fuerte. Aguanta nuestra garra brutal. Puede tener algún ataque que nos mate, ¿no? Al Pokémon si tiene menos nivel. Así que hay que andar con mucho ojo. Vine aquí con unos amigos. Vienen en busca de combates Pokémon. Bueno, yo vi en busca de objetos y de Pokémon. A ver el primer Pokémon que nos salga aquí. Por aquí hay algún objeto, si no recuerdo mal. Hay bastantes en el Bosque Verde. Primer Pokémon, un Horsea. Otro de Aguano. Otro de Aguano. No pasa nada. Vamos a capturarle si se deja. Y ya está. En el caso se va a dar varios Pokémon. Que luego no nos los mate. Luego ya iremos haciendo cambios y demás. Horsea salvaje usó Hidrocañón. Ojito. Ojito, aguantas. Vale, bien. Qué susto. Qué susto, loco. Mochila, Pokéball. Usar. Morzoso, Pokéball. Bueno, un Horsea no está mal. Si lo atrapa, claro. Ahí está. Muy bien, Horsea nivel 4. Lo que os digo. Oye, hay que ir atrapándolos. Es que tengo que atrapar todo lo que me salga. Todo el primer Pokémon que me salga y hay que atraparlo. Porque luego me pueden matar a Derpy, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago? Otro Pokémon de Agua. Me pueden matar al propio Horsea. Pues tendríamos a Derpy y así. O me matan a Dinia. O sea, no es tener dos Pokémon. ¿Quieres ponerle un mote a Horsea? La verdad es que no va a poder evolucionar. Kindra, eh. Se quedará en Sidra siempre. Porque como aquí no hay intercambios y eso. Bueno, mote. Tenemos más motes para poner. Vamos a ponerle... Alberto. Alberto, 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 Alberto. A ver, por aquí. Vale, vale, vale. ¿Dónde está la R? La T y la O. Nunca sabemos que Pokémon se nos va a morir en cualquier cómata. Así que todos los que vengan son buenos. Bueno, ya por aquí no hay objetos. Vamos a... Vamos a ir a curar a Alberto. Y mientras busco objetos podemos subir a algún que otro nivel, eh. Que eso va a ser importante. También más trabajo. Con la velocidad rápida está. Para aquí. Ahora, a la derecha, un vistazo a Alberto. A ver qué ataques tiene. Ya hemos visto que tiene Hidrocañón. Puede tener más cosas. Imaginaos que tiene Rey de Hielo. Que es muy difícil, ¿no? Que lo tenga. Porque es todo aleatorio. Pero me lo haría mucho. O algún ataque aquí así fuerte. Pues sería clave para el bloque. Sería muy clave. Luego ya os he ido poniendo en los siguientes episodios ahí en el... En la imagen y demás. Y momento, pues ahora vamos a verle. A ver, a ver, a ver. Alberto, nivel 4. Es Pokémon de agua. No está mal. Datos. Es de agua. Tiene bastante defensa. Bastante ataque especial. Pero bueno, no tiene mucha velocidad ni defensa especial. Nado rápido. Con lluvia sube velocidad. Tiene Hidrocañón. Ya está. 150 es muy eficaz. Pero te inmoviliza un turno. Joder. Pues no sé yo si me compensa, ¿eh? No sé yo si nos compensa. Cambio. Vamos a poner a Derpy. Derpy tenía Rayo Burbuja. Danza Lluvia. Y no sé qué ataque más. Voy a tener algún ataque más, ¿no? Jorsi. O Alberto. Que Hidrocañón. Es una pena. Es una pena, penita, pena. Bueno, ya tenemos dos Pokémon nuevos. Tenemos tres en total. Oye, con eso podemos ir avanzando y haciendo cositas. Brock está mirando y su Pokémon más fuerte tiene nivel 14. Así que hasta el nivel 14 podemos subirlos. De hecho, sería recomendable dejarlos al 13 o al 12, ¿no? Para el gimnasio. Que si no tendríamos bastantes problemas. Vamos a buscar los objetos. Es muy importante encontrar los objetos. En el bloque. Es muy importante porque pueden ser pociones. Y eso me puede dar la partida. Aquí tenemos uno. Vamos a ver lo que es. Morza encontró despertar. ¿Veis? Bueno, el despertar también está bien. Porque como no los puedo comprar. Se lo podemos comprar a Antídotos. Y si me envenena, ¿no? Que es que yo lo veo muy injusto. Que te envenenen y morirte camino al centro Pokémon. Un Ekans. ¿Podrá Derpy con él? Intimidación de Ekans para el ataque de Derpy. Yo creo que sí que podrá, ¿no? Rayo Burbuja. Telepata. Ekans salvaje apuntó a Derpy. Vale. Vamos con el Rayo Burbuja. Es que necesito subir niveles, ¿eh? Le ha matado a un crítico. Muy bien. Muy bien Derpy. Muy, muy bien. Necesito que se vayan poniendo a tope. A tope con todo. Que si no, no van a hacer demasiado. Y aquí ya hay entrenadores, ¿eh? Más Pokémon salvajes. Un Horsea. Bueno. Horsea tiene Hidrocañón. Así que nos va a curar. Con lo cual no nos va a quitar vida. Hidrocañón. Lo sabemos por nuestro Horsea. Absorbemos. Rayo Burbuja. No le va a quitar mucho. Pero me va a dar experiencia. Que es lo que me interesa. Así que vamos a spamearlo por ahí. Y que suba a nivel. No es muy eficaz. Horsea salvaje. Sebrito. Derpy ganó. 47 experiencia. Oh, yeah. Nivel 4. Luego iremos subiendo a Alberto también. Casi suba a 5. Va a ser clave yo creo. Derpy, ¿eh? Bueno. Un Magenemid. Esto sí que me hubiera venido bien. Pero huimos, huimos, huimos. Vamos. Huyo. Huyo como de la peste. No quiero un Magenemid de esos que me los mata. Fistas entrenador. Si quieres evitar los combates, las que te las zonas de hierba. No quiero evitarlos de momento. Más objetos. Vamos a ver lo que hay en esta. Pokéball. Una valla Frambu. Es una putada porque te suelen tocar mierdas. Como la valla Frambu. Cartas y cosas así. Pero bueno. Me quedé sin Pokéball. Con las que atrapa a los Pokémon. Debería llevar algunas extra. De hecho. En la opción con el programa que se randomiza. Te dejaba elegir que no haya objetos malos. Como las vallas y las cartas. Pero dije. ¿Qué coño? Si es más divertido ver mi reacción cuando ven una carta o una valla de Aguarra. Así que. Perfecto. Bueno. Vamos a luchar contra el primer entrenador. Ojito. Que puede tener bastante nivel. Y nosotros no mucho. No sé subirlos un poco. A lo mejor sí que me conviene subirla aunque sea el 5. Un Poliwag. Joder. Esto está y no de Pokémon. De Aguarra y de Burbuja. A lo mejor sí que me conviene subirla. Aguarra y de Burbuja. Hidrobomba. Tiene Hidrobomba el Poliwag. No jodas. Tío. ¿En serio? ¿De dónde lo sacan? Ni de 5 para Derpy. Vale. Genial. Bueno. Vamos a luchar contra este. Venga. A ver qué tiene. El cazabichos. Eh. ¿Tienes Pokémon? Sí. Al ataque. Mucho cuidado. Me lo estoy jugando mucho. A ver qué nivel tiene. Tiene que tener un nivel parecido al nuestro. Dos Pokémon. Un Fibas. Vale. Nivel 6. Uf. A ver qué ataques tiene el Fibas. Rayo Burbuja. Bajó la cabeza. Bueno. Ha sido su defensa. A ver cuánto le quita. No es muy eficaz. Pero le ha quitado bastante. Vamos con otro Rayo Burbuja. Fibas usó cabezazo. Cuidado con el cabezazo. Mucho cuidado. Bien. Bien. Hemos aguantado. Menudo susto me ha dado. Menudo susto que me saca un nivel. Y esto está muy mal. Está muy mal la cosa. Hago mal jugándomelo tanto. Fibas enemigo. Hago la cabeza. Hago muy mal jugándomela tanto. Ya sabéis. Porque podemos perder vidas. Y Pokémon. No queremos ni perder Pokémon. Ni perder vidas. Brecarle emoción. Es muy eficaz. Fibas se ha debilitado. Derpy gana 78 de experiencia. Sube al nivel 6. Y viene un Kakuna. Pues vaya. Tienes un Kakuna. Hijo mío. Cambiar Pokémon. Sí. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Alberto. Es un Kakuna. No sé qué ataques tendrá. Pero bueno. Espero que aguante Alberto. A lo mejor la estoy liando mucho. Hidrocañón. Alberto usó Hidrocañón. Debería matarle. Tío. Es 150 potencia. Casi. ¡Megacuerno! ¡Ojo! ¡Ojo Alberto no! Alberto necesita recuperarse. ¡Eso ataque bueno! Kakuna usó Megacuerno. ¡No! Le hemos cagado chicos. ¡Oh my god! ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido ya una vida? Ha sido el fail. El fail del novato. ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! Tú puedes derpy. ¡Oh Dios mío! Ya lo hemos cagado. Pero a full. Vamos con el rayo de burbuja. ¡Madre mía! Dos Pokémon de agua. Uno iba a morir seguro. No estaba destinado el equipo a esto. Pero el juego nos ha puesto en nuestro sitio. Nos ha dicho. Oye. ¿Dónde vas Morzán? ¿Dónde vas por aquí? Que no puede ser. Que no puede ser lo que estás haciendo con dos Pokémon de agua. No, no, no. Es una pena. Alberto. Alberto el breve ha sido una pena. Chicos, vamos a quitar por aquí las vidas. A ver. ¿Qué le cambia a nueve? Vale, ahí lo tenemos. Nueve vidas. De hecho, lo voy a morir un poquito. Que esté más cerca del corazón. Ahí estamos. Una pena. Una pena. Hemos perdido a Alberto. Madre mía. Al final, los mejores siempre salen los primeros. Siempre salen los primeros. Pero bueno, ya sabéis cómo son los loquedes, ¿no? Dinia seguramente muera en nada. En algún otro fail como este que haga. Y iremos consiguiendo nuevos Pokémon y nuevos compañeros. Vamos a ir al centro Pokémon a curar. Y vamos a dejarle en el PC. Ya sabéis que no lo podemos llevar una vez muerto. Hemos perdido una vida. Eso es muy mala noticia, ¿eh? Es muy mala noticia. Tengo que andarme con más ojo. He empezado muy emocionado el vídeo de hoy. Y me han devuelto a la realidad. Quitándome la vida, me han devuelto a la realidad. Vale, vamos a dejarle en el PC. ¿Qué hacéis? Que no puede luchar de nuevo. ¿PC de Morza? No, ¿PC de Morza no? ¿Por qué es tan bobo? ¿Por qué eres tan bobo PC de alguien? Vale, vale, vale. A ver. Dejar. Vamos a dejar al pobre de Alberto. Lo siento, amigo. Siempre te recordaremos, ¿eh? Como un gran horsey. Pensaba que le mataba, tío. Con el hidrocañón. ¿Qué pasa con el hidrocañón? Que no esté acostumbrado a esos ataques. Y aunque he leído que necesitaba un turno. Después de atacar. Pero no me he acordado. De hecho, bueno. Si me quita vida, pues le cambio, ¿no? Sacamos a Dinia y ya está. Pero no ha sido así. Necesitaba el turno para descansar. Kakuna tenía megacuerno. ¿También sabéis qué pasa? Que es muy mala suerte, ¿no? Que Kakuna tenga megacuerno, pues, tío. ¿Qué puede tener? Puede tener un pin misil. O puede tener fortaleza. Yo qué sé, ¿sabes? Pero no megacuerno. No me jodas. Eso también es el factor suerte del juego. Esto es súper clave, ¿eh? Aquí es súper clave en el bloque. Que tenga un ataque tan fuerte. Un Kakuna ahí, pues. Te puede joder bastante. Te puede fastidiar muy mucho. También, obviamente, pues, Horshi no está evolucionado. Es un poco más débil. Y tanto Mil Tank como Vaporeon siguen en evolución ya. Y aguantan más. Así que al final, por esa parte, lo tiene un poco más sencillo. Aquí tenemos otro entrenador. Venga, vamos a luchar contra él. Necesito subir de experiencia. Me viene bien. Eh, hay que tener disciplina para ser entrenador. Pokémon. Bueno, a ver qué Pokémon tiene. Dos, tres Pokémon. Azurril. Bien. Un Azurril. Está muy bien. Porque si no absorbe. Es que no lo absorbe. Le podemos matar. Usó Bozarrón. A ver. Nada, no me ha quitado mucho. Si tiene ataques de agua, mejor, sabéis. Porque me cura. Eso es más importante ahora mismo. Bueno, Azurril fuera. ¿Qué pasa con los Pokémon de agua ahora? Está todo lleno. Nivel 7 para Derpy. Ni tan malo, oye. Viene un Clefa. Vamos a cambiar de Pokémon, sí. Vamos a intentar llevarles más o menos por el mismo nivel. Muy bien, Derpy ven aquí. Adelante, línea. Clefa, que viene. Nivel 7 también. Vamos con Garra Brutal. Tiene un só Garra Brutal. Pobre Clefa. Le va a desgarrar. ¿Qué le baja? Le baja la defensa con Garra Brutal. Vale. Bostezo. Bueno, que me lo va a dormir. Mucho cuidado con esto, eh. Los efectos alterados también pueden ser muy claves en el Loki. Muy, muy clave. De hecho, yo creo que en Random Loki lleva a alguien con Tóxico y da Brutal. Y Rumpel. Vamos a cambiar porque línea se va a sobar. Entonces, no me interesa. No me viene nada, nada bien que se duerma ahora. Vamos con Derpy. Viene Rumpel. Imaginaos que tiene Megacuerno de nuevo, madre mía. Rayo Burbuja. De Derpy. Nivel 7 contra 7. Ya se nota que va subiendo niveles. Y que está haciendo más y más fuerte. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Loco. Rumpel. Y está rodeado de una luz brillante. Ojo. Ojo que eso suena muy chungo, eh. Muy chungo. Vamos a matarle. Y que nos deje en paz. De una vez. Muy bien. Rumpel debilitado. Experiencia para Derpy. Y derrotamos al Cazabichos Domin. ¿Será posible? No hay que dar más Pokémon. Luego, la ruta que está saliendo del Bosque Verde. Creo que es ruta 2 todavía, ¿verdad? Entonces no podremos coger a nadie. A ver, ¿qué tenemos? Morza encontró... ¡Master Ball! ¿What the fuck? Morza puso una Master Ball en la bolsa de Poké Balls. ¡Ojo! Esto es brutal. Pues algo un Pokémon de tercera evolución. Le capturamos. Así, tal cual. Con la Master Ball. ¿Esto querrá luchar también? No ha sido especialmente grande, pero tampoco soy ningún enclenque. Bueno. Otro entrenador. ¡Master Ball! ¡Ojo! Me parto la polla de risa. O sea... Una Master Ball. Loco. Tenemos lo mejor y lo peor. Un Caterpie. En este episodio tenemos, por un lado, la Master Ball. Que ha sido lo mejor. Y por otro, la pérdida de la primera vida. Es muy... Lo que te da, es lo que te quita. Así es la vida. Es el Yin y el Yang. Es el Karma. Ya lo decían los asiáticos, ¿no? Viento Plata. Mucho cuidado con Viento Plata. No debería quitar mucho porque Caterpie igual va a ser un Pokémon demasiado fuerte. Pero ya. Hacemos ir al Radio Burbuja. Perfecto. Caterpie se debilitó. Nivel 8 para Derpy. Derpy aprendió guillotina. ¡Loco! ¿Dónde vas con guillotina? IgliBug. Vamos a cambiar. ¿Dónde vas con guillotina, Derpy? Chaval. Te gusta... Te gusta la sangre. Te gusta guillotinar la gente. Bueno, vamos con Dinia. Viene el IgliBug. Vamos a hacer una garra brutal. Ojito. Defensa IgliBug. Bajo. Usa agarre. Bueno, nos ha quitado, ¿eh? Ojo que nos ha quitado. Sí que nos ha quitado ya. Vamos con otro. Ahí estamos. ¿Pero subir de nivel con Dinia? Sí, sube a nivel 7. Dinia sube a nivel 7. Eso es. Y derrotamos al Cazabichu Santón. Vaya, pues se ve que tampoco soy demasiado fuerte. Bueno, no está mal. De momento no está mal la cosa. A ver. Me lío mucho para sacar el menudo de los Pokémon y tal. Datos. De Derpy. Vamos a ver esa guillotina. De tipo normal. Pinzas que pueden derribar de un golpe. Pero claro, precisión 30. ¿Sabéis quién va a hacer este ataque? Yo, desde luego, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a seguir con Derpy, ¿eh? Que es que tiene mucha vida. Y aguanto un montón. Casi que no sé si irá a curar. Nos quedan los combates, ¿eh? Aquí en el bosque. Vamos a matarle. Hidrocañón, riburruja. Bueno. Está debilitado. Nos ha curado con Hidrocañón. Vale, eso me viene muy bien. Eso me viene bien. Entonces puedo seguir un poco más. Podemos ir. Claro. Vaporion. Derpy se cura solo, ¿no? Si le hacen ataques de agua. Eso está muy guay. De hecho, voy a pasar de ese. Seguramente quiera luchar. Sí, pero es que estoy mirando. Nada, pasamos de él. Y ya está. No nos complicamos. Otro Poliwag. Creo que voy a hacer rayo burbuja. Me quedan 12, ¿eh? Ah, también tiene absorción. Muy bien. O sea, tenemos los dos absorción. Con lo cual, nada. Vamos para abajo. Nos queda ese entrenador que es muy fuerte. Y del que he pasado. Voy a coger la Pokeball. A ver si es otra Master Ball. ¿Os imagináis? Morce encontró. Vaya pa' vaya, lo que os digo. Que la albaya sea una risa. Brutal. A ver. A ver qué vallas tenemos. Mochila. Mochila, mochila. Sacoballas. Abrir. Son para la medicina las tres. Ah, no. Está. Ah, lleva Restora PS. Pero puede confundir. Vale. A pavalla nos puede confundir. Pero nos cura. Y las otras dos son para medicinas. ¿No? Vamos para arriba. Así nos hacemos ya el Bosque Verde, oye. Eh, espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? Pensaba ir más tan tranquilo en la serie. Pero bueno, si conseguimos hacernos el Bosque Verde, pues no está nada mal. No está nada mal. Un Pokémon. Cazabicho Sammy. Envía un Weedle. Envía un Weedle con nivel 9. Vamos, Derpy. Vamos a hacerle Rayo Burbuja. A ver cuánto le quita. Toda la vida. Es muy fuerte, eh. Joder, está muy bien Vaporeon. Experiencia ahí. Y derrotaste al Cazabicho Sammy. Me rindo. Eres demasiado fuerte. Qué bien. Pues nada, para arriba. Venga. Salimos del Bosque Verde. Ojo, no hemos tardado tanto al final, eh. Vamos a hablar con la gente, a ver. Bueno, si no me van a dar nada. He visto los arbustos que he juntado al camino. No me van a dar nada, ni me van a decir nada. Así que paso. Estos ruta 2 todavía sí. Con lo cual aquí no puede atrapar Pokémon. Bastante putada, eh. Así que vamos para arriba. Llegamos a Ciudad Plateada. Vamos a curarlos. Y ya el siguiente Pokémon que podamos capturar será después del gimnasio. Lo curamos por aquí. Este es el centro Pokémon. Ahí está. Están curados. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Vuelve siempre que quieras. Bueno, chicos. Lo dejamos por aquí. Episodio agridulce, ¿no? Tenemos una Master Ball por un lado. Hemos conseguido a Derpy, pero también habíamos conseguido a Alberto, un Horsi. Y ha muerto. Le han debilitado. Y nos hemos perdido una vida. Así que, una pena. Nueve vidas. Nos queda mucho juego. Es muy pronto para perder la primera vida. Pero bueno, es un aviso, eh. Un aviso de ojo. Que hay un Kakuna con Mega Cuerno esperándote detrás de cada esquina. Y tienes que tener vigilados tus Pokémon. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así lo podéis saber con un like, podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. ¡Gracias!